Los medios hablan de crisis humanitaria en Venezuela, pero ¿es esto cierto? No me gustan las exageraciones. Crisis humanitarias existen en países de África y Medio Oriente. En Venezuela hay escasez de alimentos y medicinas, pero no una situación de emergencia. Lo decía Alfred de Zayas, experto de Naciones Unidas, sobre la promoción de un orden internacional, democrático y equitativo. El término crisis humanitaria se convierte en mero pretexto para una intervención y derrocar a un gobierno que, guste o no, ha sido electo, añadía. Más claro, agua. La oposición venezolana busca una intervención internacional. Por ello insiste en pedir más sanciones y más bloqueo financiero a su país. Necesita golpear a la población y, sobre todo, conseguir las imágenes del desabastecimiento con las que los medios después golpearán a la opinión pública internacional. Y luego, ¿alguien se extraña de que, tras las dos últimas elecciones, el chavismo haya conquistado 19 de las 23 gobernaciones, un 92% de los municipios y el 71% del voto popular? Es la consecuencia de la verdadera crisis en Venezuela. La crisis de credibilidad de una oposición fracasada. Portavoz desprestigiado de intereses transnacionales. La crisis de credibilidad de una oposición personal Ling grassen es perciàndar un alley. La crisis de credibility de la circuns Occupción. Los da slop Kor muito largo Вengい. 完全es desprestigiado de intereses transnacionales. Gracias por ver el video.